¿Cómo andás? Mirá, dicen que Andrés González es un crack jugando al fútbol. Justamente después de cada partido venía con los gemelos rotos, ¿no? Y cuando llegó la pandemia, bueno, junto a su mujer y yo a su suegra, dijeron ¿Por qué no creamos algo para que me protejan los gemelos? Y de esta manera crearon nada más y nada menos que Gemtech, una gemelera técnica, ¿no? Que te permite cuidarte el gemelo, pero a la vez también, obviamente, los tobillos, ¿no? De esta manera, junto a Federico y la Regina dicen Pará, hay tovilleras, hay guantes, hay protectores, pero ¿por qué no? Gemeleras, para el rugby, para el hockey, para el fútbol. Y de esta manera también te cuento cómo dos emprendedores en plena pandemia cuando estaba todo cerrado, se decidieron a emprender y a crear un producto que no existe porque ni las grandes marcas los tienen y que hoy se encargan de distribuirlo en todos los clubes. Así que felicitaciones a Andrés González y a Federico y a la Regina por este invento que, bueno, está bueno para cuando vayas a jugar a la pelota, al rugby o al hockey y protejas tus gemelos. Gracias.